Recorriendo el barrio El Claro, en Benavides, donde se está haciendo una obra de gas con fondos municipales de 680 metros para darles una mejor calidad de vida a los vecinos, que dejen atrás la garrafa, que siempre es un trastorno a la hora de ir a comprarla o de tener que trasladarla, y por la seguridad también de los vecinos. Son un total de casi 700 metros que van a permitir que muchos vecinos se conecten a la red de gas natural. Por último, estuvimos acá, estamos acá en el Polideportivo Otorino-Sanón, trabajando en lo que significa la iluminación de este playón que tiene el Polideportivo, arreglos de distinto tipo que se están realizando, recuperación de la cancha de fútbol de once que tienen enfrente de este Polideportivo para poder integrarlo al mismo, también un cambio de la estructura de entrada, con rejas que permiten también tener una visual hacia adentro y no los paredones que tenían antes, de manera de que el vecino sienta como propio este lugar, que lo cuidemos, que tratemos de que este lugar, que es fruto de un convenio que tenemos con la Asociación El Telar, del Obispado de San Isidro, nos permita seguir trabajando junto a los vecinos del barrio.